Queridos amigos, con el respeto, el aprecio y el cariño, pues obviamente reiterarles nuestra reseña histórica la consiguen ustedes ahí en nuestros contenidos ahí tenemos obviamente la descripción, nuestra descendencia artística nuestro tiempo de trabajo en el ámbito profesional musical y ya son más de 20 años, nuestra nacionalidad pasqueños, colombianos, acá de nuestro departamento de Cundinamarca para la gente que está en el exterior, en otros países y que obviamente gustan de nuestra música, de nuestro legado, de nuestra cultura pero que obviamente desconocen nuestra procedencia, entonces lo estamos clarificando en diversos programas, desde acá y desde nuestra oficina porque también es de ustedes esta oficina, esto es un medio de comunicación que hemos querido institucionalizar para que tengamos una comunicación más directa, para que ustedes no crean que los artistas son solamente televisivos y de fama, sino que también manejamos nuestra cotidianidad y ya tenemos la facilidad gracias a las redes sociales, a los medios digitales de poder tener mucho más contacto directo con ustedes agradecerle a todos aquellos amigos que escriben canciones, que nos envían letras que obviamente son intérpretes también maravillosos que admiran nuestros contenidos nuestra música y que han hecho de Luis Emiro Murcia el artista no solamente de una canción, sino que ya hemos tenido ya cualquier siete canciones muy reconocidas a nivel nacional, internacional y eso nos llena de mucha gratitud, de mucha satisfacción y obviamente dándonos la pelea de liberar nuestras canciones, agradeciéndole de antemano a aquellas personas que quisieron colaborarnos con sus empresas para promocionar pero que pues con los que hoy en día estamos manejando una conciliación muy especial para nosotros poderle dar manejo en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales y obviamente poder desvincular a algunas marcas piratas que se han encargado obviamente de manipular nuestros productos y y bueno vamos a hacer lo que sea necesario para que obviamente la justicia actúe y permita que se nos respeten los derechos de nuestras canciones en vista de que en el caso mío personal soy compositor, soy intérprete y soy productor de la mayoría de mis productos y contenidos entonces le agradezco a estas gerencias en las redes digitales plataformas y redes sociales para que nos ayuden precisamente a legalizar y a liberar y que crean en nosotros que obviamente somos los artistas directos responsables de todas nuestras obras y de todos nuestros contenidos